Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. China humilla a la OTAN y a portavoz del imperio, Antony Blinken. En esta semana la retórica anti-China por parte de Estados Unidos y la OTAN se intensificó mucho más. En ese contexto, el secretario de Estado del País del Norte, Antony Blinken, en un discurso pronunciado el jueves, presentó un criterio apoyado en tres pilares, para competir con el país asiático, en la carrera para definir el equilibrio económico y militar del siglo XXI, en otras palabras defender la hegemonía del imperio, frente al avance del país asiático. En esa línea, si bien Estados Unidos considera Rusia la amenaza más aguda e inmediata a la estabilidad internacional, el gobierno yanqui cree que China significa un peligro mayor, dijo Blinken en el discurso, pronunciado en la Universidad de Josh Washington. Por lo que enfatizó que se está reuniendo los recursos, amigos y aliados para enfrentar la creciente influencia china en el mundo. Blinken señaló que continuará la guerra con el presidente Putin, pero que sin embargo se mantendrán enfocados en el desafío al orden internacional más grave a largo plazo, representado por el ascenso de la República Popular de China, declaró el máximo diplomático del país del norte. Continuó con su retórica anti-China, señalando que, China es el único país que tiene tanto la intención de desestructurar el orden internacional, como que cuenta con la creciente capacidad económica, diplomática, militar y tecnológica para hacerlo, advirtió. Blinken presentó también los principios bajo los cuales Washington aspira a unar recursos, amigos y aliados para contrarrestar las ambiciones chinas en todo el mundo. El diplomático estadounidense enfatizó que no se trata de obligar a otros países a escoger, sino de darles una opción. Sin embargo, reconoció que Washington tiene una capacidad limitada para incidir en las ambiciones y la influencia de China, por lo que se centra en tratar de influir en los países de la periferia del gigante asiático. Desde China, la portavoz de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, respondió Anthony Blinken desde su cuenta de Twitter, literalmente colocándolo en su lugar. Señaló, señor Anthony Blinken, secretario de Estado del país americano, China no provocó masivas bajas a civiles por las operaciones militares del país del norte, despojando a las compañías extranjeras y a los ciudadanos de su derecho al desarrollo y a la propiedad privada, y la lista continúa. La portavoz del gobierno chino se preguntó. Tal vez los Estados Unidos necesiten invitar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que realice investigaciones sin trabas en el país del norte. Las atrocidades se pueden encontrar fácilmente en la historia y la realidad del país imperialista, manifestó la portavoz china. Al mismo tiempo que señaló que la opinión del señor Blinken sobre China y las relaciones entre China y Estados Unidos, son simplemente defectuosas. Enfatizó que el mundo no es lo que Estados Unidos dice que es, y China no es lo que Estados Unidos pretende que sea. Concluyó su mensaje señalando que más vale que aprendamos a vivir en paz y amor, con tolerancia y menos odio. Y que si Estados Unidos pudiera ser un buen ejemplo de ello, el mundo seguramente sería un lugar mejor, con lo que concluyó su mensaje. Respondiendo de esta manera duramente a las afirmaciones del portavoz Anthony Blinken. El reto más serio a largo plazo fue una de las formas en las que el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken describió en un discurso la política de Washington Trump sobre Beijing. Incluso mientras continúa la guerra del presidente Putin, seguimos centrados en el reto más serio a largo plazo para el orden internacional, el que entraña a la República Popular China. China es el único país que tiene la intención de remodelar el orden internacional, y que cada vez más tiene el poder diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. La visión de Beijing nos apartaría de los valores universales que han sostenido una gran parte del progreso del mundo en los últimos 75 años. El discurso del secretario de Estado Blinken está difundiendo esencialmente información falsa. Está usando la denominada amenaza China, interfiriendo con las políticas de China y arrojando fango sobre las políticas de China. Busca contener el desarrollo de China y mantener la hegemonía de Estados Unidos. China se opone firmemente a ello. Estados Unidos dice verbalmente que no apoya la independencia de Taiwán, pero dice una cosa y hace otra. Vio repetidamente sus compromisos políticos hacia China. Trata de vaciar el principio de una sola China y avivar la arrogancia de las fuerzas independentistas de Taiwán. Quiere cambiar el orden, y es una seria amenaza a la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán. En el Foro Económico Mundial de este año, el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger reflexionó sobre su experiencia con el Beijing de los 70, afirma que Estados Unidos debe darse cuenta de que la competencia estratégica y técnica de China ha evolucionado, y asegura que la diplomacia debe ser sensible, estar informada y luchar por la paz. En la línea de una política de contención contra China, Pekín denunció también que la OTAN a la cabeza de su secretario general, James Stoltenberg, recurrió a la retórica de la amenaza china para atacar al país asiático con calumnias. El vocero chino Wang Wenbin manifestó que, desde hace tiempo, el secretario general de la OTAN, organización del Tratado del Atlántico Norte, critica y denigra China, cuestiona su sistema político, la política interna y externa de China, y exagera la llamada amenaza china. Pekín condena enérgicamente y se opone a este enfoque. El diplomático ha criticado la doble moral del bloque militar occidental, sobre todo se ha referido a la presión que la OTAN ejerce sobre sus miembros para aumentar los gastos militares, al menos el 2% de su producto interno bruto, pero al mismo tiempo critica el poder defensivo y la modernización de China. Conforme a las declaraciones de Wang, el gigante asiático tiene una doctrina militar de carácter defensivo, no amenaza a los demás con la fuerza, no se suma a bloques bélicos, ni tampoco exporta su ideología. A este respecto, llamó a Stoltenberg a dejar de difundir declaraciones ofensivas en contra de su país. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, Stoltenberg afirmó el martes que las restricciones en las relaciones económico-comerciales de Rusia y China, son concomitantes con los intereses de seguridad de Occidente, incluso llegó a calificar a ambos países de regímenes autoritarios. En reiteradas ocasiones, Pekín ha denunciado que la OTAN exagera de diversas formas la supuesta amenaza china, y usa los legítimos intereses del país asiático para crear confrontaciones, por lo que le urge a cesar esa retórica. En respuesta a las provocaciones constantes del país del norte y la OTAN, también desde el Ministerio de Defensa chino, manifestaron que Estados Unidos es el maestro de la intimidación. La nota publicada en el periódico hispan TV Nexo Latino señala, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, considera a Estados Unidos, como un maestro de la intimidación que debería dejar de promover un orden hegemónico. Los comentarios de Estados Unidos, como siempre, reflejan una fuerte mentalidad de guerra fría, una mentalidad hegemónica, y revelan su ansiedad ante el ascenso pacífico de China. Cualquiera que sea la expresión que use Estados Unidos, ya sea, intimidación, o, socavar las reglas y el orden internacional, creo que todos los términos se aplican al propio Estados Unidos, manifestó el jueves Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa. Asimismo, el funcionario solicitó a Estados Unidos a dejar de presentar sus reglas internas como normas internacionales, promoviendo así un orden hegemónico al estilo estadounidense. También, puso énfasis en que Estados Unidos solo respeta las normas internacionales, en condición de que se ajustan a sus intereses y los abandona cuando no es así. Según el funcionario, el país norteamericano se considera como un maestro de la intimidación por sus hechos, como la invasión descarada a Irak, la intervención armada en asuntos internos de Siria, y el bombardeo de la embajada china en Yugoslavia hace 23 años. Además, mostró su esperanza de que el país del norte acepte el desarrollo pacífico de China de manera racional, lo que sería útil tanto para las relaciones bilaterales entre ambos países como para la paz y la estabilidad mundial. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.